Música 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 Te dejaste solito y desolado, ataques me esmero como mi mima papá Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías, a solo lo intento al galón A una de las lejos, tengo todo el sitio, y ya no voy a dar A una de las lejos, tengo todo el sitio, y ya no voy a dar A una de las lejos, tengo todo el sitio, y ya no voy a dar A una de las lejos, tengo todo el sitio, y ya no voy a dar A una de las lejos, tengo todo el sitio, y ya no voy a dar A una de las lejos, tengo todo el sitio, y ya no voy a dar A una de las lejos, tengo todo el sitio, y ya no voy a dar